... Señores, me voy a referir a la necesidad de la creación de una nueva ley de votos. ¿Ya se discutía una ley electoral? Sí, fue la primera vez que se planteó. De hecho fue un proyecto de Rivadavia, bastante avanzado para la época, te digo. En el Congreso se escuchaban voces más audaces, como la del representante de Santiago del Estero, Manuel Dorrego, que quería que el voto fuera para todos. La razón que ha impulsado a la Comisión a privar del voto activo a los domésticos a sueldo y a los jornaleros es la falta de libertad que supone en ellos igualmente una falta de capacidad. Y de aquí surge lo siguiente. La aristocracia, la más terrible, si se toma en cuenta esta resolución, porque es la aristocracia del dinero. Y si esta aristocracia se mantiene, deja y da por el suelo, y da por el suelo al sistema representativo que fija su base en la igualdad de los derechos. ¡Muy bien! Permiso. Claro que los planteos de Borrego hay mucho más allá. Se tiraba en contra de los que solo querían que votaran a los comerciantes y a los capitalistas. ¿Y cómo se votaba? ¿Por qué pregunta? Porque usted es un jornalero, hombre. Fíjese, mírese cómo está vestido. Vos, llévenselo. Es ridículo. Doctor. Fiscal. ¿Nombre? Bernardo Gutiérrez. Bernardo. ¿Edad? 40 años. ¿Oficio o abogado? Abogado, Clara. ¿La propiedad dónde la tiene? En Avenida Real 245. ¿Y por quién vota? Por Juan José García. Doctor. Usted vota por Saturnino Quintana. No, fiscal. Yo voto por Juan José García. Eh, doctor. Por Saturnino Quintana vota hoy. Por García... No. Por Quintana, doctor. Llévenselo. Usted vota por Saturnino Quintana porque es el máximo patriota del país. ¿Ustedes? ¿Por quién votan? No, no. Nosotros ya nos estábamos yendo. No, estábamos... Sí. Doctor. Díbaro Rodriguez. ¿Ustedes? Sí.